Bueno, como os dije el otro día, yo voy a traer un amigo mío, que además de amigo a Tichoke, y bueno, para que os cuente un poquito la experiencia del mundo de la noche, el mundo de los DJs, las cosas maravillosas de la noche, que las hay, hay muchas cosas maravillosas, los fantasmas se inventaron en la noche y hay muchos, eso os puedo asegurar, también los hay en el día, pero la noche hay más, hay más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el día con la luz del sol no se ven, pero por la noche, escúchame, salen florecentes, se ven muy bien, nada más que tenéis que fijaros un poquito, eso lo puedo asegurar. ¿Gente maravillosa de la noche hay? Hay gente maravillosa, y hay gente espectacular, y hay de todo, la noche es como el día, hay de todo, pero esta charla más o menos es para explicaros un poco, pues, la realidad de la noche, ¿no? Un poco, y bajo una experiencia personal, primero Tommy os va a contar un poco, y bueno, luego también os contaréis un poco que también he tenido, también de los míos. Bueno, él es Tommy Marco, y bueno, os paro con él. Bueno, pues yo, veintitantos años poniendo música sin parar nunca, fin de semana tras fin de semana, a raíz de, luego, tuve un problema, que lo contaré luego, a raíz de la noche un poco, me tienen hundido de las drogas, que eso no debéis hacerlo nunca. Entonces eso me causó a mí un infarto de corazón, se me hizo un trombo y se me fue a la cabeza y me dio un ictus, muy severo, eso por malas compañías, poca cabeza, no ser fuerte, hay que ser fuerte, eso primero, o sea, evitar malas compañías, evitar alcohol, evitar drogas, todo eso y evitarlo. Hombre, de vez en cuando un chupito de la amistad, no pasa nada, me he tomado un millón, pero siempre de la amistad. A la vez que un granizado de fresa, para quitar el mal sabor del chataniel. Es que ya el chataniel no ha quedado mucho, ¿eh? Bueno, lo primero que sepa que yo no venía aquí a comer la bola a nadie, vengo a contaros mi experiencia, un poquito, y a daros algún consejillo si puedo. Y quien quiera tomarlo, pues será un placer para mí. Bueno, yo, como de Jockey, lo primero que os recomiendo, que os aconsejo, es que, o sea, pinchar a día de hoy es fácil. Y más, como lo tenéis vosotros ahora, que tenéis ordenadores, todo ya, antes, antes pinchábamos todos con vinilo, todo, todo tipo de música se ponía con vinilo, antiguamente. Pero todo, desde el pop español, la pachanga, todo, todo era en vinilo antes. El foro del líder yo he puesto en vinilo. Y yo la chica yeye. Lo más importante, para ser buen tijockey, desde mi punto de vista, es la cultura musical. No cerrarse en una historia, que hay gente que se ha quedado bloqueada en un mundo. Yo tengo problemas en el Facebook con mucha gente, sobre todo en algunas páginas, de que yo pinchaba antes, tiene una sala que yo pinchaba antes, que ya monta su obra, su fanpage. Y quiere, que hay gente que dice que esa música es la que se tendría que recuperar. Era de Bacalao y tal, la época del dance. Y que, y de una discusión con un chaval ahí, tengo todos los días en la página esa, dice que cuando vaya a pinchar, que te pinche esa música. Escúchame, yo, la música que pongo es, depende de la música que pongáis, vas a ser el público que tengáis. Eso es súper importante. Porque los jefes vais a ser vosotros en las salas. Y la música que pongáis es la que va a influir en el personal que tengáis delante. Y para pinchar, siempre hay que pinchar, siempre, eso que no olvidéis nunca, con la cabeza así, nunca así. Y viendo lo que tenéis, sabiendo la gente que tenéis. Es muy importante eso. Y tú, ahí pensando siempre, tú vives a una persona que entra, de cierta edad ya tienes que saber qué ponerle. O sea, claro, que lo primero que hay que quitarse de encima es los macarras que te vayan a crear problemas en el local. Siempre que, y siempre que, desde el punto, yo siempre que nosotros, él, yo, casi todos los dios que llevo mucho tiempo, el disco reserva que te va a levantar la, eso, la pista. Cuando ves que hay un bajón, aunque no hace falta ser un crack de mezcla, sino al corte meter un tema que te levante la pista otra vez. Porque va a haber momentos de esos que os creéis que tenéis que cerrar el local. Que el jefe va a decir, ¿esto qué pasa? Hay que cerrar. No, no hay que cerrar, esto lo arreglo yo. Para que se le des el dióquil, que eres el jefe. Hola. Hola, buenas. Sí, hola. Encantado. Entonces, siempre tenéis que vosotros tener vuestro disco reserva. De que cuando tenga el local hundido, que el jefe ya está con el cuello levantado, que los jefes son unos jirafas. Y siempre tenéis al jefe con el cuello levantado, mirándote así de lejos. ¿Qué pasa? Te hablas y, ¿qué pasa? Como diría el que pasa. Pues tú dices, ¿qué pasa? Le dices, pues mira, o hace escucha. Y haces el pelotazo tuyo, personal, que tú sabes que te va a levantar la gente. Pero es súper importante la cultura. Por eso meto mucha caña. Cultura quiere decir saber de todo. O sea, de todos los estilos de música. Para eso, el mayor consejo que le doy a todos, los que empiezan, lo que en Alicante, los Diyokeys, le llevamos a pasar a todos por la BBC. Rodas, bautizas y comuniones. Que luego me han dicho aquí en Alicante, me dijo un compañero que tenía en la radio, me dijo que en Alicante no es una BBC, es la BBB. Rodas, bautizas y barracas. Yo soy un especialista en eso. Aparte de otras muchas cosas, pero me encantan. Y hazlo que daré por qué. Porque ahí tienes todo tipo de público. Entonces, ahí vas a aprender la teoría de verdad. Y saber qué ponerle a cada tipo de público. Tendrán los chiquillos por culeros, perdón, los chiquitos dándote la brasa, que me pongas esta, el señorita, iba a decirlo, en la broma, tío. Vendrán la abuela que te dirán, ponme el paso doble, el tonto típico churito, ponme la sevillana que quiero bailar, que tengo que... Y te vendrán muchos que te dirán, venga, ponme esa canción, que así me enrollo con la tía esta. Y dices, coño, ni que me la puse a enrollar yo. Si la canción lo voy a poner yo. Esos no faltan más, esos no faltan más. Esos hay muchos. Y siempre, lo que os he dicho, trabajando con la cabeza bien alta, nunca agachada. Y cuando estéis pinchando, poniéndose a mezclando, los cascos siempre impuestos. Cuando estéis con los CDs, no con el ordenador, porque el ordenador te lo mezclaba solo. Pero cuando... Yo he pinchado mucho con platos. De hecho, yo en el 94, no me quería hablar de mí, pero bueno, voy a tener que hacerlo. En el 94, ya ha llovido, vosotros no, ninguno no habréis nacido. En Valencia, en la ruta del bacalao en aquella época, pues había una discoteca que se llamaba ActiBi y hice un campeonato de Djokis de la Comunidad Valenciana. Y por suerte me presenté y lo gané. Ya, pues no ha llovido. Porque íbamos cargados con maletones. De veros, unos muertos. Tenía que llevar algún machaca que me lo llevase. Yo voy a llevar con maleta también. Ya, pero tú, lo tuyo es otra historia. No estamos hablando de maletas de 10 vinilos. Tú llevas una maleta con tu equipo entero. No, la de DVD se casó un montón. Bueno, pues ahora, yo este fin de semana que he pinchado ahí en Alicante, me he llevado dos carpetitas pequeñas. Yo siempre iba con un carpetón así, grande o dos. Y nos pegamos una paliza antes del fin de semana mi padre y yo. Bueno, sobre todo él. Y lo reducimos a dos carpetitas así. Hice un bolo espectacular ahí en el centro de Alicante, en un pub. ¿Cómo empezaste con él? ¿Cómo te metiste en el tema de la droga? ¿Cuál fue tu diferencia? ¿Y por qué? Pues por las compañías. Pues por la tontería de empezar a salir, de conocer discotecas, va saliendo con un amigo, con otro, ellos ya llevan tiempo poniéndose. Y un día la tontería, venga, tome, y va, pruébalo, pruébalo. Y no fui fuerte para decir no, no. Y lo probé. Y ya la acabé. Pero tú lo probaste una vez, pero no... Ya no me ha obligado nadie a repetir. Ya por eso, por no tener cabeza, por ser tonto, ser débil en ese momento. Tener debilidad en ese momento. ¿Qué te ayudó a ti eso? ¿Qué te ayudó a querer? Me ha ayudado a nada. De hecho, yo luego para trabajar no lo he usado. Las drogas, ya se ha asociado la mayor tontería del mundo. Tomo drogas, encima para nada, para... por tomar. Tomar por tomar, llega un momento. Que eso es lo que... no te das ni cuenta. Te vas cogiendo y no te das ni cuenta. Yo recomiendo que no probéis ningún tipo de droga, ninguno. Yo, evidentemente, he probado droga solo de diseño, nada de cosas más serias. ¿En qué momento... O sea, ¿cuándo tú decidías decirte que era un buen momento para drogarse? Cualquier momento era bueno, una vez que... ¿qué tal? O sea, no había un motivo, ni una razón para hacerlo. O sea... Porque al principio era cuando me iba de fiesta. Me iba de fiesta por ahí a pincharnos, o que para pinchar, ya os he dicho que no lo usaba. Porque... Porque yo me veía mal. O sea, no es que me veía mal. Pinchando, te crees que eres el mejor. De hecho, yo conozco muchos Diyoguis que lo hacen Diyoguis reconocidos. Que si no se ponen de alguna cosa en concreta, no... Dicen que no pinchan igual. Tengo que deciros que yo a Tommy lo conozco hace 60.000 años. Por lo menos. Esta es la primera vez que yo y yo hablamos de drogas. ¿Cierto? Cierto. Es la primera vez que yo le pregunto sobre el tema de drogas. Imaginaros. Mira que hemos hablado y yo. Lo que pasa es que somos un poco porteras y nos podemos hablar de Cotillo y de la noche. Que soy portera. Dice, mira que es para hablar. Dicho que los dos somos un poco porteras. Le dije que el cazo la sartén al cazo. No, nos podemos hablar del tema de la noche y tal. Pero el tema nunca se me ha ocurrido. Fíjate que cuando le pasó esto me entró ganas de hablarle y cagarme en toda su asistencia y mil cosas. Pero bueno... Pero estaba yo sin vegetal y yo estaba vomitando cuando me lo dije. ¿Tú sí te acuerdas? Que viniste al mal hospital y te vomité en la cara a ti a tu hijo sin querer. He estado con anestesia he estado con anestesia aún y tenía que pulsarlas y salía toda por la boca. No te dio tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando con la droga? Pues unos cuantos años la verdad es que sí. Y es algo que no me gusta ni contarlo ni nada porque no estoy orgulloso. Es algo que no estoy nada orgulloso. Al revés, me da vergüenza incluso. Y os lo cuento para que os sirva para no empezar nunca a probarlo ni de venga un poquito que no pasa nada porque eso se te dice que esto te dirá ¿verdad que bien que te pasa a pasar? Nada, ni eso, eso nunca. Y si evitáis el alcohol también porque el alcohol es muy malo para el corazón. Yo tengo el corazón cogido con pinzas y yo estaba en lista de espera para trasplante de corazón y luego cuando me pasó esto al tomarme una medicación específica y no probar ni una gota de alcohol cuando volví al cardiólogo me dijo también por haberte portado tan bien no te has curado pero el corazón está estable ya no hay que trasplantarte está estable. está cogido con pinzas pero se había estabilizado. Y es verdad o sea le destrozáis la vida aparte de que la destrozáis vosotros le destrozáis a vuestros amigos más allegados a vuestra familia. ¿Qué tonterías has hecho tú por la droga? ¿Qué tonterías he hecho yo? Pues gastarme mucho dinero que no debía ni que no tenía. ¿Esos amigos que tú tenías antes de hacer la droga y que eran tantos amigos que están contigo ahora? Pues no. Pues no. Ahora he visto quiénes son mis amigos y quiénes no a raíz de esta desgracia. Ahora se ve quiénes son los amigos y quiénes no cuando te pasa una desgracia de esta calaña o de esta medida. Si volvieses atrás ¿qué necesitarías solucionar? ¿Qué no harías? Bueno, me acuerdo el día que lo probé las dos veces que lo probé pues volvería y no caería no sería tanto. A día de hoy no lo probaría. Pues es que no te das cuenta y empiezas y no te das cuenta y te has metido cuando no te das cuenta. Sin querer. ¿En qué momento que tú estabas metido dentro te diste cuenta que ya que no era lo que tú pensabas y que ya se te había llevado esa capa de las manos? Pues el día que estaba en el hospital y que vino mi hijo a verme y nos pusimos a llorar los dos porque mi hijo vino a verme estando yo que en el hospital en la UBI yo iba a entrar yo entraba muerto según le decían a mi madre. Estaba muerto. Dicen, no nos atraemos ni a tocarlo porque de hecho a mí me falta aquí medio cráneo porque un ictus es un infarto cerebral y que empezó a hacer presión contra el cerebro y el cerebro me iba a estallar me iba a salir por aquí disparado. Pero que el ictus no da solo por eso. Ahora mismo el ictus por lo que más da es por el estrés. Tranquilito. pero el ictus ahora no son tan severos el mío fue muy severo a raíz de esto del tema de la droga y estoy pendiente ahora de una operación muy seria de que me tienen que poner una prótesis aquí. A veces me aceleró hablando vosotros me paráis sin problema porque no me doy cuenta. ¿Te pusieron tu cráneo? Me pusieron el mío y como estaba infectado me lo tuvieron que volver a quitar. Un desastre. Mucho hospital muchas ubras he estado en dos centros de rehabilitación pero no de rehabilitación de por la droga centro de rehabilitación neurológica. Bueno, he perdido la movilidad entera de las piernas. Del lado izquierdo no, en mi plagia se llama que es todo el lado izquierdo esto lo tenía todo caído. La boca así para abajo el ojo esto no tenía expresión esto es lo de la cara nada de expresión. Este brazo no lo voy a recuperar aunque allá sería un milagro si se recuperase porque es neuronal se tendrían que juntar dos neuronas y una darle la orden a la otra para que funcione porque físicamente lo han trabajado lo que se ha podido y ya me lo dijeron el primer día que me pasó que no se podía recuperar. ¿La movilidad es que se hubieras acoprido? La pierna he estado en dos centros de rehabilitación como se acaba de decir y trabajando muchísimo he recuperado un montón de la cara de la pierna porque la pierna no podía andar nada de hecho yo salí del primer centro que estuve con una mureta y con la silla de ruedas y luego en el segundo que estaba que es bastante mejor pues al noveno día de estar ahí entrar en mi casa sin muleta ni nada andando yo solo y ya al décimo día en el centro este me quitaron la muleta y me lo quitaron todo me dijeron tú no te quiero ver ni en una silla ni con una muleta aquí pues va a ser mucho trabajar yo he visto gente muy mal estando como yo pero por lo mismo o por otras cosas y no levantar cabeza hay que ser muy fuerte y tener también objetivos marcar unos objetivos luchar por algo yo tengo mi hijo que es mi vida y por mi hijo yo tenía que salir adelante y lo he conseguido pero ha sido muy duro ¿Tú conoces casos que aparte de ti que también han salido perjudicados por el tema de drogas? Claro a raíz de estar en los hospitales estos he conocido mucha gente allí por lo mismo y que ahí están aún ingresados mi compañero de habitación por ejemplo el que tenía Andenia el alemán Estaba Andenia y luego coincidió conmigo aquí también y el otro que tenía también ¿Cómo se llamaba a ese que le daba yo de comer? ¿Cómo se llamaba a ese? Philip Se estrellaba con el coche Ese se ponía borrachísimo se drogaba y le faltó un brazo No, eso tuvo un accidente primero con una moto que no era suya no tenía ni carne ni nada una moto gorda Perdió un brazo Sí, perdió un brazo el primer accidente luego el segundo se cayó por el balcón que iba colocado y se había hinchado pastillas y se puso a ver mucho le dio un bajón o algo en el informe pone que se precipitó del balcón o sea que se cayó yo tengo mis dudas de que se cayese pero estaba su madre no, yo pienso que como lo acaba de dejar la novia por el tema de la drogada y tal bueno, había una chica muy sana y muy buena chica que yo la conocí luego lo dejó entonces yo para mí que él se le entró la parra le entró el bajón porque claro es que mientras estás colocado está muy bien estás eufórico pero luego viene el bajón cuando se te va el eso te pega un bajón que te mueres yo estoy contando con que ninguno se ha visto lo hago porque estoy contando aquí batalla que no sabéis de qué va esto espero y me encantaría que seáis sensatos oye que y tu familia como mi familia lo ha pasado muy mal muy mal y va mi madre como al pobre casi la mato a los pobres y a mis hermanos a mi padre todos mi hijo mi hijo ¿sabían que te drogabas antes? yo lo he ocultado siempre porque y de hecho la primera vez que me dio un amago de infarto de corazón me fui al hospital y no lo dije tenía que haberlo dicho que me drogaba pero es que realmente me da vergüenza tú te drogas yo ni me drogo ni bebo es algo que no es orgulloso es que es algo vamos yo por lo menos no es orgulloso hay gente porque yo conozco mucha gente que sí que lardea de eso y de eso no es para lardear eso es una vergüenza pero muchísima gente que lardea de eso o sea que antes son tontos de todos los amigos que tú has tenido en el mundo de la droga ¿alguno te ha dicho lo siento después de que sabe de lo que ha pasado? no, no de hecho sé que algunos han cortado en seco a raíz de ver lo que me ha pasado y sé que otros han seguido y me enveneno me pongo muy malo muy enfermo me cabreo porque es que encima me lo nigan pero es que yo lo sé porque yo sé los síntomas y los veo igual que mi familia saben quién va drogada y de qué y todo ¿es alguna pregunta de música de lo que queráis como dije yo de lo que queráis no solo del tema de la droga ya digo que no estoy orgulloso de esto pero bueno lo que se haga falta estoy aquí para ayudaros en lo que pueda yo si queréis os puedo contar mi propia historia personal yo nunca me he metido en el mundo de la droga pero ofrecerme si yo pongo en un lado lo que me han ofrecido posiblemente aquí no quepa la noche es que está a la orden del día lo digo ya ¿y más a ti ¿y qué supones? ¿alguien te dijo alguna vez que eso era malo? claro de pequeñito todo el mundo me ha dicho que era malo pero mala cabeza te lo he dicho al principio que no ser fuerte por no haber sido fuerte fui débil y las compañías las me ha dado influencia porque claro pero yo tenía que haber tenido oídos que te peguines y les he dicho para ti campeón que te cunda pásatelo muy bien que yo me lo paso bien sin nada después de lo que te ha pasado ¿tú das gracias por no estar peor? hombre no doy gracias por no estar peor no te entiendo la pregunta mucho no te doy gracias pero podría estar peor me podría haber muerto me da gracia no me animo a seguir adelante trabajando mucho pero no gracias no estar peor no te doy gracias porque como ya la gracia no estar peor no no entiendo mucho la pregunta tampoco pero es que no te doy gracias no estar peor no yo hay una leyenda bueno leyenda no sé si leyenda o que mi caso no lo es pero supuestamente lo de yo que somos los traficantes de dos sitios o somos los que controlamos el tema a mi todo el mundo cuando quería venía a buscar tema venía a mi oye ¿dónde puedo conseguir? o dame tengo una idea es que ni sé quiénes son ni nada porque claro si tú estás metido en el rollo sí que sabes quiénes son lo imagino pero yo por digo en serio a mi me va a preguntar siempre en todos lados ¿dónde puedo pillar? ¿dónde puedo pillar? ¿qué? ¿un guantazo? ¿qué hay que pillar? ¿te llamo al portero? no es verdad ¿dónde puedo pillar? y hay gente en la cabeza diciendo Dios qué festival que está cuando toma tío ¿esto qué es? para empanar ¿qué es esto? a mi me han dado bolsitas mira cuando yo me fui hace 150.000 años en un local que se llama La Clave ¿no sigue? tú ya estás a conocerlo ¿la clave? ¿ahí no? ¿estaba luego el Cipollini? la clave sí estaba a no ser el signo la clave estaba en el barrio no, la clave está bueno ya te contaré esa es la plaza ¿no? esa estaba en la plaza de Quetino ¿no? no, eso estaba por donde estaba de Santa Barbara era un pacito donde estaba ah, sí, vale donde estaba lo del lugar vale este fue un sala de malojeo desde la noche bueno, pues era un local que estaba orientado a gente serieta de la noche iban los empresarios y los dijokees ¿vale? los dijokees de los locales y los empresarios bueno, yo lo seguí siendo por supuesto entre semana entonces, yo salgo de pinchar en el Ronin Sky que bueno, yo no era el dijoke que ponía discos allí pero salgo de pinchar de allí y me voy a trabajar de allí de una forma oficial mi primer local con mis primeros técnicos y luego voy a trabajar y veo que pues allí la gente en la barra del barra con bolsitas y con una naturalidad yo no sabía yo no sabía que era eso me voy a la mini y en la mini sí que aprendí lo que era allí estaban todas sus variantes con todos los colores sabores y formas menos mal que yo como tengo un carácter un poquito especial lo más importante es a lo que quieres en la vida te marcas unas metas y dices yo qué quiero hacer y qué quiero ser eso pues hay una serie de cosas que eso no te van a dejar llegar o te van a ayudar unos 15 pero hay cosas que si tú quieres mi meta era hacer ahí bueno puede ser fácil para tú llegar a esa meta hay una serie de cosas y hay personas y de circunstancias que tienes que evitar para poder llegar a esa meta pues yo decidí que la droga era una de ellas que tenía que evitar yo porque tengo un carácter muy fuerte pero yo encontré bellísimas personas gente de pueblo que no sabían nada de nada los salieron de ahí fumando vaso o sea era brutal o sea la mili es lo que he visto en mi vida en la tuya a mi yo no tuve eso tuve la policía aérea de San Javier claro pero en Murcia y allí lo cagáis o sea es que flipáis allí vi la creen de la creen o sea yo vi chavales de esos los típicos de un tipo de pueblo bueno se juntaron yo me junté con un tío que nos hicimos súper amigos de las 3.000 viviendas este tío era el creen de la creen fíjate como era como era una guardia que tenía que porque éramos policías estamos a la puerta se fue uno de los tenientes y él entró a robar su casa y todavía estaba ahí en la prisión había gente había gente espectacular bueno pues desde ahí hasta 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 ahora que yo sigo estando antiguo de Joke me han ofrecido mil veces yo por ejemplo cuando me acuerdo como en Babene las portadas de vinilos a mí me daban una portada de vinilos toda entera llena de rayas tomada ya me acabo de meter una ahora mismo si me meto otra me va a sentar fatal porque es que luego encima si tú no eres como ellos y eres diferente sabes en el mundo de la noche y en el mundo si no eres como ellos yo respeto a todo el mundo pero la gente pone una genada aunque respeta a ti si tú no entras en el círculo de gente súper guay ya no eres lo mismo entonces tienes dos opciones una de dos o quieres ser un tío súper glamuroso súper guay y sí ahora es muy guay ahora soy su poder moderno pero luego cuando pasa un tiempo y las secuelas porque eso todo tiene secuelas eso te deja secuelas para bueno o para mal una cosa si tomas un poquito pero a lo mejor no pero la gente que está todo subida tomando droga que lleva 40 o 50 años y va a tener la cabeza estable como cualquier otra persona te comen aerononas te comen aerononas mucho claro o sea tienes secuelas no te voy a decir que te deja tonto pero seguro que te deja secuelas entonces yo digo posible tú entonces yo tenía que decir mil veces que no es que me acabe de meter una que estoy tomando pastillas me estoy medicando estoy bebiendo yo tenía que poner excusas ¿sabes? para que yo realmente pues no fuera un poco como el raro grupo cuando ya sea todo lo contrario pero como una cabina era tan normal yo esta concentración le dije yo que que había un camello había un camello ahí sentado ahí como el Mercadona aquí papá cuarto vida papá esto que es es súper normal ¿sabes qué haces? te obtienes dos opciones o pues acaso me trae gola y te pegas a ti junto al mundo o tú tú vives tu vida como tú quieras y tú respetas yo siempre he respetado yo jamás me ha pedido yo sabía que él se metía yo lo he respetado un tío que como amigo nos llevamos muy bien él ahí es su rollo pero él jamás nunca me ha ofrecido a mí y yo nunca le he pedido tampoco le he hecho que tampoco lo he hecho público ya en mi vida es algo que no me ha gustado más me ha gustado más llevarlo en secreto porque es algo que no estoy orgulloso lo digo siempre muchas veces estoy un poco pesado con eso pero es que de eso nadie tiene que estar orgulloso lo que sí que tiene que estar orgulloso es de hacer una buena sesión y de que la gente salga muy contenta el problema está cuando alguien quiere pedir más al cuerpo de lo que puede aguantar yo me he llegado y me doy días de fiesta seguidos sin dormir no me he drogado me estaba pasando bien estaba cómodo me acuerdo me acuerdo que salía de ir a Roma de ir a cacao estaba todo el día entero en cacao toda la noche al día siguiente y me iba a fiesta llega un momento que el cuerpo dice hasta aquí puedo doler a casa a dormir ¿qué aguantó? ¿dieu y medio? ¿dos días? a la mayor edad que era más joven trabajaba pero cuando yo me llegué a pegar la fiesta me la he pegado ¿o qué más? y si hacía falta me iba al coche dormir y media hora y otra vez de fiesta es re puro maravilloso también os digo que mucha gente lo relaciona el diyogui con la droga y yo conozco grandes diyoguis de super sesiones que no han probado droga en su vida mira ejemplo lo tenéis Javi Bosch de Central lo conoceréis todo de oída es Javi Bosch antidroga total fijaros que en Central que es la cuna la cuna de la droga pues Javi Bosch que es un chaval espectacular es un ánimo bestiaco está ciclado eso sí de drogas nada pero de ciclos muchos luego Derek Muller que es Juan más Central que es como si fuese mi chiquillo el otro día vino a verme pinchar y me dice los dos llorando yo de la emoción claro yo pongo a pinchar ahora y me emociono mucho porque yo he luchado mucho para poder llegar a volver a poner música y el fin de semana el sábado pasado estoy poniendo música me tiré más tiempo llorando bueno pinchando también pero llorando mucho porque iba viniendo gente se metió conmigo Juanma los dos llorando me decía papi no llores más no puedo solo tuvo que llevar su novia que estaba de camarera en el local porque no podía decía mira que pena los dos bueno Tomi es el diyoki residente de de Arragó de Univerjo que está en Gardea en la plaza Gardea que es de Corte Fiel hasta abajo es la barraca más grande de Alicante en Alicante en Hogueras sabéis cuál es no pues es el diyo que siempre pincha allí quitando un par de veces que pinché yo con él no antes de irme a Madrid y que también allí me han visto de cosas allí madre mía o sea desde una camina se ven cosas bueno bueno el tema está que lo que estaba comentando llega el momento en el que en la noche todo el mundo te das cuenta de que los camareros los porteros y todo el mundo se dedica a hacer eso eso quiere decir que como todo el mundo lo hace tú lo haces pero no todos lo digo también no todos porque yo el último sitio que trabajé en la historia hay un equipo ahí muy sano eso es verdad en la historia hay un equipo súper sano o había por lo menos cuando yo trabajaba ahí nadie ni jefes ni trabajadores ni nadie yo por allí no la tía a mi ola ya escondida a lo mejor pero trabajando nunca no me gustaba porque me sentía como observado y me entraba una paranoia y una parra que no veas se creía que todo el mundo me estaba mirando que se me notaba me daba impresión por eso lo nunca lo hacía cuando tenía que trabajar porque estaba parecía un guardia civil o un seguridad que estaba vigilando que me estaba mirando todo el mundo que es una sensación que te da eso que te ponen a una parra y te crees que te están mirando empiezas a sudar yo por lo menos que estaba antes bastante más gordito una sudada de ahí cambiando de camiseta sin parar un agobio es lo peor alejaros de ese mundo o sea no vamos ni entréis no que os alejéis tu época de top de cuando más te metías quizás fuera la época de 37 grados no no en 37 tampoco yo ya te digo que yo desde que soy consciente que pinchando me entraba la parra una llave esa de que creía que me estaban mirando que va que va para nada 37 no lo he pasado tan bien ha sido una época muy buena lo he pasado muy bien a todos los niveles buena música en aquella época que había musicón ¿tú venías a darme la parida con Jessy García? de verdad ¿quién de vosotros fuma? Adrián tú por ejemplo ¿por qué te metisteis en el tabaco? por ejemplo ¿en el tabaco? también por ejemplo por ejemplo yo no fumo en mi vida no dan una calada en cigarro en mi vida pues mira yo no le he dado una calada un cigarro en mi vida de hecho soy súper anti-tabaco yo he estado con muchas chicas muchas mujeres y o sea que no tú sabes que sí y si fumaba ya ya no me porque de verdad que parecía que estaba chupando un cenicero te decía escuchan que no ¿estás chupando un cenicero o qué? y estaba nerviosándole que te estés respirando el aliento de la nicotina es súper desagradable para mí yo tengo que deciros que yo cuando era muy joven tenía no sé si yo 8 o 9 años me junté con un chavalín de mi barrio y empezamos a fumar y digo mi abuela como era una mujer maravillosa me daba tabaco yo un día me iba ¿era maravillosa no? mi abuela sí mi abuela me hacía pero me duele mi abuela me hacía un tabaco Lola así eso es amarillo y naranja sí sí bueno el tema es que mi padre un día entero me dio una paliza me dura hasta el momento me dio una ¿y serio? yo creo que yo creo que se puso a mirar por todo por el tiempo a ver si faltaba un lado para dormir ¿sabes? y te he dicho que iría es de onda mucha este un par de cuadre me ha durado hasta ahora yo me acuerdo cuando probé el cigarro le digo pero si esto está malo sabe mal ¿no? sabe mal pues yo mira si fui tonto que con el tabaco no lo cojo pero el otro que es peor te acostumbras claro te acostumbras pero si el rollo está en que no 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 pero los demás sí sí no si yo he dicho que te acostumbras pero es que el rollo está quiero que entendáis que cuando alguien se empiece a meterse en el tema de la droga tú te metes en una una playa lo que sea y entiendo que no pasa nada pues me dice eso no pasa nada como a ver no pasa nada no pasa nada y tú sabes porque no es algo que te pide dependencia hasta que tu cuerpo lo coge como una rutina o tú piensas que hay cosas que no puedes hacer si eso no pasa yo creo que el secreto de todo esto es el carácter de cada persona y la y sobre todo sobre todo lo claro que tú tengas es tu vida por ejemplo yo para trabajar soy muy talado o sea yo siempre y eso lo he dicho a mis alumnos que yo la fiesta empieza en la cabina y en la cabina va afuera yo me divierto mucho en la cabina yo vayo en la cabina entonces la gente dice este tío está drogado le pasa algo pues no es que me pasa es que es súper importante que lo paséis muy bien trabajando y transmitirlo la gente tiene que ver que lo estáis pasando bien y que estáis moviendo que estáis haciendo actividad riendo siempre bailando animando yo he habido canciones que nuevas que yo les he visto que eran pelotazos me pasaba mucho en 37 que era mate house y tal yo te veía un pelotazo para mí pero era para mí el pelotazo era para mí casi ya lo ponía a lo mejor ocho veces en una noche y me volvía loco bailarlo yo solo pero que la gente me viese que ese disco era algo importante para mí y transmitir que la gente y que de tanto poner la gente se quedaba tenía un compañero que me acuerdo cuando salió el star sailor el fortuna flor ese ha llegado a oírlo doce veces en una noche ese es el pro Marcos y decirle cosas y estás muy mal tú y ya lo conocen y decías ya lo conocen vale diyoki eso no se hace no se repiten los temas vale bueno depende no pensaba que íbamos a poner el día 19 todo seguido no importante que tengáis siempre en la maleta un disco que lo tendrá que pasar que es el todos los diyokis de Alicante le llamamos el disco de los meados de ir a mear que es el de Bacardi ese todos los dios que hay de Alicante voy a poner el disco de ir a mear es el disco más largo del mundo y con más marcha a la vez otra vez otra vez a ver tiene mucha marcha se puede mezclar y seguimos con el tema vale cuando una persona hace una fiesta a veces por calarte por que eres muy tímido o porque si sales con cuatro amigos y los cuatro lo haces tú qué haces cuántas semanas has sido que te quedas ahí mirando es que quedas como si fueras el tonto del grupo ¿verdad? pues tiene dos formas tiene dos opciones o eres el tonto del grupo o si son amigos tuyos son amigos tú si son amigos son amigos si son colega si son colegas pues o lo entienden o lo creen por culo sí, claro es que no hay más entonces me parece claro a vuestra edad tener cojones y saber estar en un sitio es complicado es complicado es que he tenido una alineación de planetas en vuestra vida una educación una cultura es muy jodido que vosotros tengáis claro como lo que queréis y que tú en un momento dado a una persona o a otra decir es que yo no tú algo que quieras pero yo déjame sobre todo es que tú vienes a persona y que se prosate de a mí a ti y hasta tú en tu mundo está en parte y yo de mío ya para lo que me dé la gana y que eso respete eso no pasa porque la gente a vuestra edad es que es que eres el tonto no, perdóname el tonto eres tú lo saben aquí ya no va a hacerte ahora ves es que está fácil pero claro si en el mundo que vivís veis normal o tal ciertas cosas pues todos tenéis tendencia a ir hacia ese lado entonces que sepáis que esto esa tos por ejemplo es porque Moira es drogadizo no, no es broma es broma es broma no, porque si no Jesús ya está ya muerto no, a ver deciros que la posibilidad de ser el guay del grupo existe y el guay del grupo no es el el que hace todo lo que hace los demás el guay del grupo puede ser que es diferente mira, para ver si hay idea yo cuando salgo bebo no soy borracho yo por ejemplo mi hijo con 10 años nunca me ha visto borracho también es verdad que no se fija no, no, pero nunca me ha visto nunca me ha visto pero sí que he bebido y sí que he ido de fiesta y he cogido una de campeón del mundo así que es verdad pero no conducía y bueno no dependía nadie de mí y las cosas pues los he hecho conciertos y serio en el momento que tienes un coche en el momento que tienes una mujer un hijo y tal pues tienes que salir en cada momento si tienes un trabajo yo sé mucha gente que coge unas pelotas que llega el lunes por la mañana digo porque yo trabajaba antes en Madrid en un sitio en el cual tenía un compañero que venía todos los lunes de resaca y decía tío eres el mejor del mundo es muy difícil llegar todos los lunes de resaca tío pero chaval escucha la cosa con la mano así con las luces esas con la mano así de muy mal digo tío que te has pedido el pacífico o sea porque no es normal pues hay mucha gente que deja de ir a trabajar o hace más un trabajo por la fiesta entonces la fiesta hay que ser un tío superhombre para pegarse la fiesta hay que ser un superhombre para ser honrado trabajador y ser un tío eficiente una cosa no quita la otra entonces en el caso por ejemplo de Tommy lo ha dado todo y ha hecho todo todavía que tenía que hacer pero en teoría en supuesto trabajo yo he compartido siempre la noche con trabajo de día y además los trabajos muy duros butanero butanero y descargando muebles en el moverone yo me acuerdo cuando empecé de butanero empecé a trabajar la primera semana ese fin de semana yo trabajaba en Havana de la Rambla y los jefes dejamos Havana de Rambla para irnos a 37 grados no sé si conocen estaban castaños ahora Sabana de Castaños pues me acuerdo que el día en el que nos vamos ahí la reunión que nos dieron arriba no manolín yo acababa de trabajar ahí y entré a la reunión y no estando a la sala le dije a mi jefe escúchame yo me tengo que ir porque tengo dolores que ni sabía que existían pero yo curraba jueves, viernes y sábado pinchando pero es que el día siguiente a las 7 y media 8 estaba cargando botella de butanero me hacía 3 o 4 camiones diarios yo hay que ser hombre para todo o mujer hay que cumplir en todo hay que dar la talla yo en Madrid me hacía viajes me acuerdo que trabajaba en una empresa de audiovisuales y también hacía muchas instalaciones de ordenadores 500 ordenadores me iba a IFEMA yo me he ido a Barcelona un día he vuelto el sábado a las 1 de la mañana o sea a la 1 de la un sábado a la 1 he entrado directamente a la discoteca y estaba hasta las 7 de trabajando me tiraba a lo mejor 15 o 17 horas trabajando seguida y no me he drogado no me ha hecho falta ¿me dolía hasta lo que pensaba? sí pero la droga no me va a quitar el dolor a lo mejor pues no porque por lo que haces es que te aguantan más pero lo importante es que hay que ser un hombre cuando hay que ser un hombre otra cosa muy importante yo me he comprado una casa me he comprado un coche bueno me he comprado varios coches tengo un ordenador espectacular tengo un un equipo que es bueno tengo un equipo más caro del mundo no me lo he comprado de primera mano pero bueno me he comprado un montón de cosas que no me he gastado tirándolas en cosas que que no debía en el nariz y cuando una me he ido al viaje pues he hecho un montón de cosas con el dinero que supuestamente no me he gastado entonces la fiesta mola pero sinceramente entre pegarme una fiesta de esa guays y pues yo que sé y la gente que se gasta 400 y 500 euros de fiesta fácilmente y más y mucho más si he visto mucho más bueno no sé yo tampoco entiendo mucho el tema he visto mucho más me voy a un fin de semana a a Inglaterra que me cago yo por ahí que flipo ahí tengo unos festivos y voy en dos pavos de ir ahí y volver que me acuerdo vengo con el de ley y la boca fíjate lo que le digo no sé quién soy sin drogas sin drogas es que es un poquito del todo el todo y luego si trabajas y todo lo que te ganas es para eso mal vas es que yo no lo entiendo yo por encima cuando como no tienes pides y si no pides robas no robas pero siempre la familia que la familia tiene más dinero que tú ¿sabes? no sé no, nunca yo creo que lo he pasado le aconsejo que vamos y si evitas el alcohol también porque con una cosa a lo mejor te puede llevar la otra a lo mejor a lo mejor no su queso le ha enviado un trono chulo pero no la ha llevado a otra cosa yo tengo que decir que yo he vivido casi toda mi vida no he emborrachado pero yo por ejemplo con dos copillas no he emborrachado yo he vivido a una de dos copas y me he dicho pero vamos que no no la hacía de costumbre o sea salir emborracharte siempre eso es de fracasado eso lo hace lo fracasado pues ahí te tomas una cervecita o un cubate y tal bueno no pasa nada pero una cosa es eso que te vas a hacer por costumbre todos los días ¿sabéis? bueno pues te mira ya ¿no? ¿qué te hacía sentir la droga para el suicidario? pues no sé te hace sentir bien pero no es buena es mala porque el problema es que luego tiene un bajón ese tipo de drogas de diseño luego todas tienen un bajón que es lo peor porque luego te sientes miserable te quieren morir te apetece suicidarte tienes pensamiento de suicidas porque sabes que has hecho algo muy mal eso es lo peor de todo de la droga porque y mucha gente lo ha hecho o lo ha intentado hacer luego el suicidio porque te ha gastado un dinero que no tenías que gastarte y que no te ha llevado a ningún sitio y has estado un rato haciendo el tonto para nada y dices coño ya no puedo pagar esto no puedo pagar lo otro que hago pues me voy a morir si no valgo para nada todo va todo encadenado es malo es malo porque está muy bien es poner música y disfrutar la gente y tú pasártelo muy bien pinchando poniendo música la sensación que da estar tú en una camina poner un temazo y ver que la gente lo da todo y luego sube no pero pasa que eso sabes se hace muchas veces aposta para ni reina yo ya os he comentado que tiene subidas y bajadas pues hay subidas y bajadas leves y hay bajones muy gordos en los cuales para que si quieres que la gente suba mucho tienes que bajarla mucho entonces eso suena más pequeños de chupillos y tal luego lo vas a tejer luego pones un temazo de lo de pues no sé tipo puto o no o 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 New Warder. ¿New Warder? No. Pues tiene un tema que se llama pizarra, reloj, triangle. Escúchame, eso no es normal. Eso en todas las salas que he pinchado lo he puesto y es mi tema estrella. Se me ha levantado todo el mundo, además bien mezclado ahí, en una ronda y media, y el redoble ese que tiene al final te pega una explosión que no es normal. No es normal. Y como lo conoce todo el mundo, bueno, yo he pinchado para la gente más mayor. Bueno, también he pinchado en el golf para la gente más joven. Pero fue un desastre. Ahí tuve que ponerme las pilas porque tuve que aprender a poner reggaetón y todo. Bueno, aprender a ponerlo, no. Si sabes mezclar, sabes mezclar. Lo que quiero decir es conocer ese tipo de música que no… Cultura musical. Cultura, súper importante. Como nosotros te decimos siempre, yo tengo en mi link del WhatsApp, maestro de nada, aprendí de todo. Es verdad. Hay que ser muy humilde en este mundo y yo también, os lo digo. Dime, dime. ¿Cuántos años lleva? Veintitantos años. Veinticuatro, veinticinco años. Lo he tocado todo. Esto lo levanto en las plazas, que te pueden imaginar. ¿Eh? Mezclando ya en… Ah, es en chino. Qué raro. Y ahí… Eso era entre semana y los fines de semana trabajaba pinchando en tres sitios a la vez. Hacía entre semana la sesión de… Entre semana la sesión de noche de un local de Bacalao que se llama Casal Display, que no lo conoceréis ninguno. Y la sesión de tarde, los fines de semana… No, la sesión de tarde en la discoteca O Alicante, que luego se llamó O Clip, una discoteca que los domingos se metía más de tres mil personas. ¿Eh? Que es lo que es el gimnasio O2 ahora, ahí en la calle Gerona. ¿Ese tan grande? Pues antes era la discoteca, antes era todo el edificio, era la discoteca. De verdad. Ahí he ido yo. Y un domingo entraban ahí más de tres mil personas de tickets, eh, pagados. ¿Cuándo pagaban las mujeres? ¿Has tenido tiempo también? ¿Eh? ¿Tienes tiempo también? Ah, bueno. Tú ven a la tienda de discos. Después de estar en Merlín, yo llevando a la sección de Maxis, con otro chaval que pinchaba una discoteca, que luego lo tiraron a él y me quedo yo en Merlín. Y él y yo montamos una tienda de Maxis en la calle San Vicente, que se llama Discos Beatbox, pero lo que pasa es que la enfocamos solo al disc jockey. Y era cuando salió el CD, entonces nosotros pasamos de los CDs porque nos daban margen de beneficio. De hecho, en Merlín, los CDs, les salía más caro comprárselos a los proveedores que irse al corte ingreso a comprarlos, o al Carrefour o al Prica en aquella época. Les compraban en el Prica para venderlos porque si te los mandaban los proveedores, vamos, las compañías grandes, les salía más caro que comprarlos en el... ¿Por qué? Porque tú para un Prica una multinacional te llevaba cientos y cientos. Como luego ellos pueden trabajar con devolución, son los únicos que pueden trabajar con devolución, si compras algo te lo quedas, no puedes devolverlo luego. Y es muy bonito el mundo este y hace feliz a mucha gente pinchando. Como he dicho, es una pasada, yo he pinchado por casi toda España. Me lo he pasado muy bien. Es súper importante la cultura musical, eso que no lo olvidéis nunca. Y cuando mezcléis sin ordenador, que es con los platos, o sea, con los CDs, es importantísimo no quitar los cascos cuando se... Porque es muy típico de quitarse los cascos una vez que ya creéis que se ha clavado el disco. Pues no, porque a lo mejor no está clavado del todo y se te va un poquito y cuál se te ha ido. Tú de oído no eres tan listo, ni tú ni yo ni nadie. Yo sí. Tú sí, ya lo veo, ya. El casco, si te puedes casar el casco, ¿sabes si se te ha ido para delante o para atrás? Para poder tocarlo para delante o para atrás el que se te ha ido. Escucha, a ti todos estos que tú ves aquí delante, todos pinchan ya. Ya sabes, mezclado todos con cero. Sí, me lo contaste hace tiempo ya. Sí, esto es algo de portera con vosotros también. Aquí tengo uno que este, otro que tal, otro que no sé cuánto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y yo voy a decir una cosa. Yo cuando en su momento me dijeron, no, que es una chavala que no tiene ni idea que no han pinchado en su vida. Y luego encima a un momento me dicen, no, no, a mí esto no me interesa, este módulo a mí no me interesa. Yo dije, Dios de mi vida, esto va a pasar unos paquetes que no veas. Y me gusta que pincháis todos, todos pinchan, para que todos mezclan bien. El día 19 eres jurado de un concurso de DJ que hemos preparado. Ah, vale, vale. Uno de ellos, por tanto. No es el primero que hago. Pues. Entonces al final sube un campeonato y yo que quede. Que Nats Gym se quedó segundo por uno de mis chiquillos de... Yo es que a mis chiquillos le digo a los que quede, ese gallo del cascarón como aquel que dice. De DJ. Pues se presentó al campeonato de Onda 15, que lo hicieron en desafinado y ahí me llamaron para jurado. Y el chaval sigue mezclando, muy bueno, un crack y haciendo muchas cosas con acapellas que yo le había dado. Con hacer virquerías, con las acapellas. Pero qué pasa, que no transmitía nada. Y por eso no se quedó segundo, no quedó primero. Porque no transmitía, es importante que tú transmitas, que estás pinchando, que estás transmitiendo. Que la gente note que estás dando. Soltando energía, alegría, felicidad. Buen ambiente, buen rollo. Súper importante. Que te vean sonreír todo el mundo, moverte, animar. Si no, que estás transmitiendo nada. Poniendo música, pues no hace falta que mezcles, pon uno detrás de otro. No te pongas ni los cascos, es una chorrada. Y una mezcla chula, una mezcla bonita, tal. Los cascos ahí, que te vean bailar animando, súper importante. Y la actitud. Y que te vean sonreír, es muy importante. Sí. Ya me lo diréis los chicos, ya me lo diréis luego. Cuando estéis sonriendo, a una mujer le encantan. Los chicos. Los chicos también pinchan, eh. Ah. Pues desde el punto de vista del hombre. Cuando no te pinchan nada, ¿verdad? También pincháis. A las mujeres les encanta que estés sonriendo. Ah, y nunca un mal gesto cuando vengan a pedirte una canción. Esta mañana con un Diyoki, cuando ha visto en el Facebook que tenía que venir a hablaros de mi experiencia, de lo que es este mundillo y tal, de hablaros de lo bueno y de lo malo. Me dice, me pone uno, un Diyoki que pincha mucho con Justo, que estaba antes en Central, que yo he trabajado con él. ¿Con quién? Con Justo, el de Central. Ah, justo, justo. Me dice, lo malo es cuando te piden una rumba. Y lo bueno es cuando ponen lo que te da la puta gana. Eso es lo que tienes que decir. Pues no, pues no es así. Yo poniendo rumbas me lo he pasado muy, muy, muy bien. ¿Tú crees de ser la onda? Señor, mira quién fue a hablar. Y si tú le haces la moda de las rumbas y de todo eso, Andy Román, eres el jefe. Es verdad. Es verdad. Me iba a poner el potato por no oír lo que estabas poniendo tú ahí, que estabas al lado. Me iba el potato a poner música con Tomás. Pues después de toda esta experiencia que tú has vivido y de todos estos que has luchado, si tú te recuperases de todo, volverías a caer de esto. Nunca, nunca. Si un día tuvieseis algún problema. Nunca, 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 nunca. De hecho, yo no pruebo una gota de alcohol, pero ni una gota. Pero porque no puedes. No, porque no quiero. Poder puedo. A mí nadie me dice, o sea, que no pueda. No bebo porque no quiero. No porque no pueda. Poder puedo. Y si quisiese hacerme una raya, me la podría hacer, si quisiese. Pero no quiero. Es igual que el alcohol. Yo no quiero ya nada de ese mundo. Ya he visto la cara oscura. Y he pasado mucho miedo. Y los míos también. Miedo y sobre todo ha pasado muchos mareos. Por los juegos seguros. Vértigos. Me acuerdo yo cuando fui al hospital a la segunda operación. Yo no podía tocar la cámara. O sea, apoyabas un poquito hacia la cámara. Tocabas así sin querer y el tío se caía por dos lados. ¡Aaah! No, porque me quería caer un colado para atrás. Yo era gigante. No había adelgazado mucho. Yo había tocado así la cama un poco. ¡Aaah! Como si estuviese en el Dragon Can. Como la que venía a limpiar, la que venía a limpiar. O sea, que no me he dejado el paro de la cama que me va a caer. Que me he quedado durmiendo mientras me iba a colar por medio. Que me iba a absorber la cama. ¿Pues ha divertido? Dieron el día que pasaste en el hospital. Aquí no fueron uno o dos. Fueron 56 días, ¿eh? Así. Y más de treinta y pico días. Pero eso es la última vez. Y levantarse de la cama. Eso es la última vez. Ni ir al aseo. ¿Cómo? Ah. Menos mal que hay cuñas. Menos mal. Y pañales. Y pañales. Y enfermeras muy bajas que vienen. ¿Qué es lo que dijiste? Esa enfermera que quito. Oye, ¿está tocando ahí sin conocerte? No, no. No, no. Ahora me hice una gran amiga, la Cari, el Salmudena, la Cari. Porque el primer día cuando me pasó eso, me desperté la primera vez. ¿Qué me pasó? Cuando me despierto, pues me hice popó encima. Y una tía empieza a limpiar. Y empieza a lavarme las bolas y el culete. Y digo, ¿te puedo decir una cosa? Y dice, dime. Escúchame. En mi vida cotidiana normalmente no me toca los huevos, tindame un beso primero, tomarse una copa de vino o una cerveza o algo. Y desde entonces ya la Cari. Ya venía Cari y Cari. Y a las otras le decían, ¿y la Cari? ¿Dónde está la Cari? Y se quedó loca. Pero es que la segunda vez que me fueron a pelear se lo dije a otra y me dice, ¿que qué? Y me dice, sí, pues toma. Que la mano de leche es la tía, pero límpiate tú los huevos. Toma. Pues listo. Me pasé de simpático, me pasé de majo. Oye, ¿cómo llevas eso de saber que harás el número uno de Anicante y dependiente de todo? Sabes que no te hace falta a nadie y ahora tienes que… Ahora mismo no necesitas a nadie, pero has estado un tiempo que has necesitado un montón de ayuda. Claro, pero bueno, ya lo necesito, aún necesito. ¿Pero qué? ¿Cómo…? Pues hombre, pues… ¿Cómo lo llevas? Hombre, pues se lleva. Se lleva luchando, hay que luchar mucho. Por mi hijo, por mí, por mis padres, que han dado la vida por mí ahora, que les he destrozado. En una cabina, casi siempre la personalidad de un local la tiene el Diyoke. O sea, eso quiere decir que el empresario, si no acierta, contata a un Diyoke, que le cuesta a su primo, o a su amigo, o le cuesta 30 euros, es la esencia que le va a dar la personalidad a la sala. Si tú metes a un Diyoke que no es el adecuado, ni vendes copas, ni la gente se lo pasa bien, y el local no funciona. Entonces, el Diyoke es muy importante. También es importante el camarero que sea un tío competente, que ponga copas y esas relaciones públicas. Que sea muy simpático, claro. Todo el mundo es importante, pero un poco la fuerza... La lleva el Diyoke, hombre. El entrenador del equipo es el Diyoke. No es porque nosotros somos Diyoke, sino porque es que es verdad. Esto es verdad. Nosotros, por ejemplo, cuando la gente no se está pasando bien, porque la gente no se está bailando, no van a acabar de decir, oye, que como quizás tenga la copa. ¿Qué pasa? ¿La vida? ¿Sabes? Aunque a dichos me lo dicen mucho, porque yo como soy superguay. Lo sé. No, es broma, es broma. Se me lo han dicho mil veces, ¿eh? Porque nosotros tenemos malos días como todo el mundo. Nosotros somos Diyoke y no como superhéroes. Pero... Yo pocos, cuando trabajaba, pocos. ¡Yo fue otro problema! Ese era tonto. Pero deciros que cuando tienes... Mira, yo por ejemplo, yo, mi mujer, está... Y está adentrando en un momento en el que se me quiere, me está amenazando de muerte para que me deje de la noche. O sea, está ya... Antes me tiraba chiquitas, ahora cada vez que va, me ve un punto rojo en la cabeza, porque ya no puede más. Yo... Quiere que me lo deje ya por todas. Yo dije, vamos a ver. Pablo Vilch, eso tiene que dejar separarse por eso también. Que eso te la... O sea, es muy difícil ser Diyoke. Cuando tienes pareja, es muy complicado porque... Tú eres el alma de la fiesta. Y tonteo vas a tener por todos los lados. O sea, chico o sea, chica, vas a tener tonteo de chiquitos o de chiquitas. O sea, es feo como yo, por ejemplo. Está, tenemos un caso narizante, Vicente. De granos. De granos. De granos. ¿Cómo se llama el Diyoke que se llama la fiesta? No. Van a ir ahí. Y van a salirte con quien quieras. Eso sí. Siempre con la sonrisa. Siempre. Mi mujer está ahora en varios segundos de... Déjatelo, déjatelo, déjatelo. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo, mi suegro viene este... Están navidades. Ellos vienen de Ucrania. Y claro, yo voy a trabajar a la noche, vieja. Me la han confirmado en ayer. Y luego te diré donde. Sí, lo he leído, pero no lo pones donde. Y, bueno, es una venta privada. Ya. Entonces, yo voy a trabajar en noche vieja. Ase me ha encontrado que es bueno. Entonces, yo, claro, trabajar en noche vieja. Yo, por ejemplo, ¿tú cuántas noche viejas y noche buenas has trabajado en tu vida? Yo todas. Desde que empecé a pinchar, todas. Yo no me acuerdo. Claro, yo empecé a pinchar súper joven. Me pongo a pensar, digo, no, noche buena, que yo he pasado en mi casa con la familia, y me da divertido, y luego me doy de la cama. Ninguna. Ninguna. De decir, no, yo me he comido la comida y masticándome subido al coche y me he ido trabajando. Claro. Yo todas las noches buenas que cenaba con mi hermano, terminaba de cenar y salía disparado para abajo para trabajar. Siempre, siempre. Cuando trabajaba en Pachá, por ejemplo, en Pachá, en Granada, lo que ahora es Perón Europea, antes decía, no, no, tú, aquí hay que entrar antes de... Es que te ha medido la mente, quizás. Es más con el jefe que tenías ahí. Bueno, el fichaje de tío. Ya lo has contado, ya lo has contado. Yo, por ejemplo, yo en Nochebuena, o sea, en Nochevieja, yo me tomo muchas veces las uvas con los camareros y con las relaciones públicas. No, no, es que la gente va a venir ahora. No, la gente no viene ahora. La gente se toma las uvas en su casa y toma una hora, dos. Pues no. No, 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 ahora. Pues no sé qué es lo que pasa. Yo creo que en todos los lugares hemos hecho cotillón, siempre. Eso se suele hacer cotillón. Y toca dar las uvas. Para mí me ha tocado alguna vez coger con un cacharro y dar las campanadas yo, ¿eh? Cuando no ha habido pantalla, cuando no ha habido pantalla, va a tomar las minas campanadas. De verdad. Se te ve rústico. Ya lo sé, yo soy un poco primate. Bueno, en verano, cuando supuestamente todo el mundo se lo pasa bien, yo en verano trabajo, pues no sé, en tres meses trabajo 600 días, 400 horas al día. Por ahí está el tema. Hay que decirnos que yo me caso aparta contigo. Ya, yo lo sé, pero como no soy biggay, pues tampoco es que me... Porque tampoco hoy por hoy... Claro, yo estoy pensando y ahora, el instituto, el instituto mola, pero son seis meses de trabajo en el instituto. Yo tengo que estar a los seis meses luego sin trabajar aquí. Tengo que seguir trabajando. Mi mujer trabaja, sí, pero... Pero no sé. Mi mujer me dice, llévame a Venecia. Y digo, yo te quiero llevar a Venecia. Pero llámame loco, me cuesta dinero. Es verdad, llámame a Venecia. Sí, no pasa nada. Ahora, cuando podamos, a ver cuando podamos. Ah, pero a ver, como voy a ir a trabajar. El tema de la noche es muy complicado. Luego tener el carácter de afrontar tu trabajo de entresemana. Por ejemplo, hay muchas personas que el tema de... Mucha gente, yo creo que la mayoría, lo digo yo que hice el segundo trabajo. Este es mi primer trabajo. Digo yo que es mi primer trabajo de siempre. Es mi profesión. Es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo me puedo pensar que lo que más he hecho, lo que mejor se hace, es decir yo que... Mira, sí. Aunque mucha gente dice, no, pero yo... No, yo soy y tal, y luego el fin de semana pincho. No, yo pincho y luego entresemana. Ahora, por ejemplo, lo que he hecho, ¿sabes? No, pero nunca... Siempre diciendo que yo tengo que trabajar en hogueras. Yo siempre cuando ponía mis normas, cuando entro en un trabajo nuevo, bueno, las hogueras las necesito libre porque tengo que trabajar. No puedo fallarles en mi barraca. Tantos años con los mismos jefes, nunca les he fallado. Y al ser responsable en mi trabajo de día, he podido tener privilegios de poder darme mis vacaciones esos días, coincidir. Os voy a decir una cosa. Si trabajáis de DJ y entre semana, la pasta que podéis tener que ganar es brutal. Yo ganaba mucho dinero. Me he tirado un verano trabajando técnico de sonido con Ramón. Sí. Y iba haciendo montajes de comobles y tal. Y los fines de semana trabajaba y ganaba un dinero brutal. Lo que pasa es que coincidió que me separé. Entonces, tenía una niñera, como me quedé con el chiquillo, entonces tenía una niñera que ganaba más dinero que yo. Pero bueno, eso no es un problema del mundo. Pero miraba que había de coca, le pagaba un dinero que decía, pero hostío, el niño de mi vida, el señor. Y me llamaba al final de mes, y le decía, ¿esto qué es? Y digo, hostia. Pero abultado, es una pasta y yo decía, impresionante. Pero, ¿qué haces? Pero para eso, aquí hay que hacer dos cosas, una de dos. O eres abogado, o médico, o eso, que no, como en mi caso. O tienes que trabajar mucho. En mi caso, pues, tengo que trabajar mucho. Pero si trabajas mucho y eres un tío honrado, se gana mucho dinero, ¿eh? Tío, es que se los ha dado. Yo, por ejemplo, yo vaya donde vaya, yo jamás, en mi vida, jamás me diréis que nadie, de todos los sitios que he trabajado, que yo he robado un disco en algún sitio, o que he quitado algo de nadie. Jamás, jamás. Yo de él se lo he escuchado mucho, ¿eh? Sí. Lo importante también de trabajar en el mundo de la noche es que, hoy, pues, hasta el día de hoy, hasta ahora, porque existe este módulo que es un módulo que yo, sigo diciendo que es el mejor módulo de la historia de los módulos. Sobre todo para mí, que te digo yo. Me he metido en un foro, en Pasoni, no sé si se conoce. Yo se he defendido allí. Yo lo he visto en un montón y yo todavía que era tú. Yo había visto uno que había defendido en el módulo este. Cuando estaban poniendo bonito. Todo el mundo, ¿qué es el fundillo que es de tracto? Y yo digo, pero ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Digo, mis chavales, ¿va la a pinchar con el trato? Claro que sí. Pero también me la he pinchado con CD y también me la he pinchado con mi hilo. Luego yo he pinchado como quieras, como me dé la gana. Pero los conocimientos los tendrán, ¿o no? Yo cuando empecé a pinchar en el mundo del DJ, si yo, o sea, tú sabes el tiempo que yo he perdido. Yo estaba cuatro horas en una cabina así mirando como he pinchado un diyoque. ¿Cuando empezabas? Claro. Miras cómo haces con un pichon diyoque. Yo no tenía la suerte de tener a nadie como decirle directamente cómo se mezcla, cómo hacer eso, cómo yo estoy diciendo a mi hijo uno. Yo nunca he tenido esa suerte de poder hacerlo. O por ejemplo, hago tan básico como que te expliquen la psicología que yo la he cogido y he tardado, no sé, a lo mejor habré tardado, no sé, 10 años en cogerla. Pues yo dentro de dos semanas, para decir hola, me voy a escribir ahí de pe a pa. Y a mí me ha costado 10 años conseguirla. Yo no soy de esos que se dejan cosas del tintero porque soy el mejor y tal, y no, esto no sé decirlo porque si no, yo me cago en todo eso. Eso es una tontería. Yo ya le dije a vosotros que un DJ con 10 canciones y otro DJ con 10 canciones, las mismas canciones, uno puede ser el amo y el otro puede ser un desastre. Con las mismas canciones, no lo puedo asegurar. Es la actitud y la forma de ponernas. Entonces yo cuando, o sea, ya ahora aprender igual. Yo estoy diciendo todo lo que sé. Y pues eso, en el tema de todos, y cuando iremos a la parte de... No es mejor DJ aquí el que mejor mezcla, eh, os lo digo ya, eh. No. El que mejor mezcla no es el mejor DJ aquí. Es el que tiene a la gente ahí más contenta. Yo tengo, siempre ponemos un ejemplo en Alicante, antes había un local que se llama La Misión, lo conoceréis algunos, si salís. Antes había un DJ aquí allí hace muchos años, o sea, Nacho Dogán, escucha que ese chaval, o sea, tiene tres plantas el local. El local es espectacular. Pues el tío no ha puesto dos discos encima en su vida. Me diría como le salía por ahí. Y tal, 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 una petarda, no veas. Y el local lleno, siempre. Pero era por la música que ponía. Buena música para todo el público que tengas. Súper importante saber el público que tienes y el producto que estás vendiéndole. Yo antes de ir a Madrid, la Misión, yo trabajaba allí. Ahí hemos trabajado todo, creo yo. Sí, y la Misión, cuando yo, abríamos a las 12, a la 1 se abrían ya las tres plantas. O sea, la primera planta estaba llena, se abrían a las otras dos y se llenaba. Yo vengo de Madrid y me dicen, no, es que está cerrada, bueno, y la han cogido otras personas, y ya, y jamás, no se abría, no se llenaba ni la mitad de la planta. Y es muy fácil. Tienes un niño que le está pagando 30 euros. Claro. Yo no soy inteligente, pero si pagas un tío en vez de 30, le pagas 80 o 100, si multiplicas las 50 copas que estás vendiendo por 400 copas, te amane loco, pero, o sea, no es empresario. Yo le digo continuamente a mis alumnos, no entiendo los empresarios. No los entiendo, claro, es empresario tú. ¿Eh? ¿Has montado la discoteca? Pero para eso te voy a tener pasta. Ya. Y yo a pasta cuando tengo casa nueva, obras, etc. Yo es que no soy, no soy un tío de... Había sido yo a alguien alguna vez. Yo siempre he dicho a todo el mundo, como un día monté algo... Ah, preparado. Pero claro, como no tengo pasta, pues no me lo tiene. Y además, yo es un negocio que no recomiendo de montar a nadie. Porque un día es el local de moda, que se sale, y otro día es una mierda. Bueno. Yo, por suerte, he tenido, bueno, mucho trabajo. Los locales que he trabajado han sido bastante punteros todos. Gracias a mucho trabajo. ¿Sí o no? Tú lo sabes. El tema, por ejemplo, de la noche, lo importante que es esto, este módulo, es porque aparte de que vais a salir vosotros titulados, queremos también que se estabilicen los precios. Claro. Que es muy importante, porque yo, ahora mismo os digo en serio, cuando digo que Diyoque se pincha por 30 euros, es verdad que Diyoque se pincha por 30 euros. Yo conozco, Diyoque, veteranos que están pinchando por 30 euros. Diciendo, como no tengo otra cosa, pues no, entre el semana o el fin de semana, pues bueno, pongo 30 euros. Tú eres un hombre. Porque eso es no quererte a ti mismo. Tú pinchas por 30 euros, no te dirás a ti mismo. Si tú pinchas por dos copas, eres el tonto pueblo. Porque si tú pinchas por dos copas, el empresario gana dinero con tu trabajo. Y si el empresario no tiene dinero para el trabajo, que ponga una sesión. Pero esto es una profesión. Yo como es una profesión, ya sé que unos pasan las mejores que otros. Yo, por ejemplo, yo creo que para el nivel que tengo, no es que sea el mejor que Diyoque del mundo entero, pero yo sé que en Alicante soy de los más conocidos y de los más resultores. Eso lo tengo ahora mismo. Es una falta mala, pero es verdad. Yo he ido a pinchar a sitios y lo cabido. Este hombre pasa lo que pasa a 30 es lo mismo. Pues yo creo que sí. Saben que nosotros somos efectivos. Me parece absurdo que ven a la mía y decime que le vas a poblar 50 euros. Es súper importante cuando llevéis vuestra música, vuestros equipos, cuando acabáis, pues lo lleváis todo. Porque puede ser que al día siguiente ese local no se abra por cualquier cosa. Y ya perdáis las cosas. Mirad, hace tiempo cuando la gente compraba mi libro a la discoteca, se gastaban una barbaridad de dinero en mi libro. Una barbaridad. Yo compraba, a lo mejor, 100.000 pesetas. Hasta que llegó un día que dijeron 5.000 pesetas a la semana. Esa es otra. Hasta que llegó un día que dijeron todos los locales. 5.000 pesetas a la semana. Tres discos puedes comprar. Entonces, claro, si el empresario tiene que pagar la parte de yo y tiene que pagar la música, es mucho dinero. Pero es que ahora el empresario tampoco paga la música. No hay empresarios que compren música. Las discotecas no compren música. Ni las discotecas ni las paguen nadie. Lo compramos los diyokis. O lo conseguimos, si lo podemos. Entonces, encima que nosotros ponemos la música y nuestro equipo. Porque muchas veces llegamos hasta a los ordenadores. Encima llega y te dice, no te voy a pagar 50 euros. Tú estás fijado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro puesto de trabajo. Entonces, la intención de esto... Yo estoy también metido en un grupo de DJs de Facebook y tal, que es una especie de asociación que queremos en un futuro... ...hacer categorías. Pues tampoco es justo que yo, por ejemplo, que llevo un tiempo, pues cobre lo mismo que uno que acaba de empezar. Pero aquí yo no quiero que acabe de empezar. Si vosotros acabáis de empezar ahora mismo y tenéis una base técnica que es muy importante, me parece justo que... No me parece justo que cobráis 30 euros. No me parece justo. Ahora, vosotros lo que os falta es más importante. Eso es como un coche. Vosotros no tenéis gasolina ahora mismo. Vas a salir con todo el motor, espectacular. Vais a salir el mejor coche del mundo entero. Sin gasolina. Hay que echarle. Entonces, vosotros no vais a poder cobrar mucho por eso mismo. Pero tampoco vais a cobrar 30 euros. Porque 30 euros me parece indignante a mí que hay que cobrar 30 euros. Y encima que salís con un título. Que no puede, con un título no podéis cobrar 30 euros. Yo te lo están pagando ahora mismo. Están pagando 30 euros. Pero tanto eso... Yo, por ejemplo, he visto a fotógrafos que están cobrando, por ejemplo, 50 euros por hacer... Porque ya sé no sé cuántas miles de fotos en una boda. ¿Qué me está faltando? No, es que luego el material es aparte. Y luego el bug es aparte. Y digo, 50 euros. Pero si estás desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Si estás conto, ¿qué te pasa? Si tu cámara cuesta 20 veces más. Pero ese es el rollo. Hay opciones. Si vosotros decís sí, porque no tengo otra cosa por tal. Si vosotros hoy decís sí a 50 euros, mañana decís sí a 40. Me ha puesto la vida. Y procurar, como consejo, cobrar a la semana como mucho. No a final de mes. Que a mí me ha pasado una vez. Me dejaron una púa que no os podéis ni imaginar. Y encima se me cerró la discoteca. No me pagaron. Se quedaron mis discos. Se quedaron mis técnicos. Bueno, perdí la vida ahí. ¿Por eso que mataste? ¿Eh? No, no, porque no os he vuelto a encontrar. No os he visto. Hay una cosa. ¿Vosotros no habéis dado cuenta que salí de fiesta y que en todos las ponen el mismo? Sí, en el barrio. Yo por eso lo salgo. Prefiero escuchar mi música y me lo pago menos que… sinceramente. Pues mira, si es súper importante, yo lo hice la prueba, cuando si te metes a, por ejemplo, el mundillo del house, es súper importante salir a sitios de house. Yo me acuerdo de estar con Catu, ahí en 37, yo pinchaba en 37, y me fui a hacer un bolo a una discoteca de Valencia, un discotecón, de ambiente y tal, pero una pasada, ¿sabes? De esos 54. Y mi amigo Catu se quedó loco allí y dice, es que hay que salir para ir a lo que ponen a otros sitios. Es que si no, nosotros hemos dicho que es the house en esa época. Y él dice, y él lo reconoce, dice, hay que salir porque estoy viendo cosas que… Bueno, ¿qué tal? La verdad es que antes no había Sazan ni nada de eso para ver qué canción es. No, no había smartphone tampoco. No, no existía, no, antes eran los ladrillos para todos. ¿No había móviles? Era para calzar los… Los eran para calzar la mesa a veces, los móviles, los noquias, los gigantes. Y los Ericsson, de antiguos. Pues lo suyo es que en un futuro, ¿sabes lo que pasa? Que como ahora mismo la gente, hay muchas personas que pinchan sin saber pinchar. Cuando pinchan sin saber pinchar, ¿qué es lo que haces? Como no tienes criterio musical en cultura, tu cultura musical ya hace… Ya hace, cuando yo empecé a pinchar, le doy a cuánto empecé a pinchar, hace 10 minutos. Es mi cultura musical. Es mi cultura musical. El tema es que si vosotros ahora mismo os metéis en el mundo de la música y queréis ser algo fácil, vais a ser iguales que el resto de personas que están haciendo la música. Ustedes vayan a ser eso. Y yo que es, borreros. Porque son todos borreros, con todos ninguno. Yo estoy diciendo que se llama la música, pero… Yo recuerdo que yo cuando salía, salía a una discoteca a escuchar un cierto tipo de música. ¿Vamos comiendo acá? ¿Vamos comiendo atrás? Hoy me petece escuchar pues también, me voy a otro sitio. Hoy me voy a hacer eso, ¿sabes? Y en el barrio había 30 locales y cada uno ponía música diferente. Uno pop, uno de rock, uno de música de los 70, uno de los beat. Había de los rollos beat, uno de los super rock, uno de los super duro. Había variantes. Ahora, en el barrio, quitando a dos que han seguido con sus rollos, parece super genial. El resto es todo lo mismo. La zona, por ejemplo, la zona que se ha puesto Nueva Hora de Castaños, tú escuchas ahí y son todos iguales. Son todo lo mismo. Casi, casi. Mira, esta gente que va a la zona de castaños, la gente así de nuestra edad, él pinchando ahí, o yo pinchando ahí, podríamos ser el número uno. Yo fui, ¿eh? Yo fui. Yo fui el pionero. Yo fui el pionero. ¿Quién fue quien empezó a pinchar en la historia? Y las tardes las empecé yo en teatre. O sea, que... A parte de moda las tardes, empecé yo en teatre. Y luego mi jefe vino de la historia, que he pinchado por las noches en la historia, y venía por las tardes allí. Y vino un día a verme en teatre y me dice, escúchame, ¿por qué no lo hacemos en la historia? Y le digo, ¿por qué eso no es tan fácil? Esto es un trabajo muy... Que hemos hecho el dueño del teatre y yo. El gallego, ¿no? Claro, el abuelo. Soy Sergio gallego. Y luego fue un pelotazo, un triunfo. Ya castaños de moda. Pues ahora te vas a castaños, se están poniendo a... Yo no estoy diciendo que la gente así de nuestra edad no escuche música nueva. Claro que escucha música nueva. Pero yo, bueno, muchas veces os he comentado que el secreto para pinchar en un sitio es que la gente cuando se va de la sala se haya ido con la sensación de que ha sido feliz. No que se ha pasado bien, sino que ha sido feliz, que se ha disfrutado. Pues tú puedes escuchar canciones nuevas, pero escúchate de vez en cuando canciones que te hacen recordar. O una canción, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Cosas que te hagan sentir... Que no se espera. Un tema, un clásico, yo siempre hay que tener algún clásico ahí que no te espera, que lo conoce todo el mundo. Sobre todo la gente más mayor, que es para la gente que quiere trabajar. Que es la gente que va a dejar ese dinero. La gente más mayor es la gente que va a ir a consumir, de verdad. También consumen jóvenes, ¿eh? Sí, pero... En el coche, pero consumen. En el coche. Eso es una sinvergüenza. No, pero por ejemplo, si os dais cuenta vosotros, ¿algún de vosotros os escucháis? ¿Os metéis en páginas y escucháis música nueva? Sí. En el crash entidad, os ponéis a escuchar música como un loco. Me imagino que no, ¿no? A ver. A ver. Llego porque yo, por ejemplo, yo una o dos veces a la semana me pongo a escuchar música como un loco, como si se acabara el mundo, es igual. Y yo lo que me da cuenta es que salen un montón de covers. ¿Sabes lo que son esos covers? Covers son temas antiguos. Versiones. Bueno, y más shards, de temas antiguos, mezclados por nuevos, un montón. De hecho, mi hermano tiene una página, meteros si tenéis Facebook, que se llama Solo MassApps. Podéis haceros fans ahí. Mi hermano sube un montón de... Se ha hecho fan el nieto también. Y mi hermano le dio las gracias y todo por meterse ahí. Dice, tú eres un referente con los MassApps. Un día os haya ido ahí. Un placer. El que os haya metido, mi hermano es súper orgulloso de que haya entrado el nieto ahí. Pues el tema de la música, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo remezcla tanto los temas antiguos? Porque cuando la gente está pegándose la fiesta de la discoteca necesita una melodía o una voz antigua y eso te hace recordar y te da rollo. Hicimos una vez un trabajo, ¿os acordáis? ¿El de Big Eta? Un trabajo de Big Eta. Y el de Big Eta, pues casi todo lo nuevo que hace, siempre hace referencias a temas de los 90. Casi todo. Bueno, casi todo. No sé, últimamente, no sé, pero vamos, los tres últimos pelotazos hacen referencias a los 90. Y si no, el otro, el... Ya tú sabes. ¿Cómo se llama ese? El Pipu. El Pipu. El Pipu, ese que se hace el... Ya tú sabes. Pétalo como la conoce de mi amigo. Ahí ya tú sabes. Tú has puesto poco Pipu, ¿no? Poco tirando a nada. Dos o tres. No, hombre, algo, pero no mucho. No soy fan de él. Yo con el I lo metemos mucho, ¿eh? El Pipu, que da igual la música que pongas. Va a caer. Puede, puede, no sé. ¿Verdad? De hecho, con lo que hago escenar, hasta yo creo que está como con moza. Es este tío, ¿verdad? Es que es mal, tío. ¿Verdad? Cuando vayan a hacer una prueba, que es muy típico. Venga, vente que te vamos a hacer una prueba. Las pruebas se cobran, ¿eh? Eso es súper importante, porque eso es muy típico. Un dueño de un local, venga, vente que te voy a hacer una prueba. Vale, hago una prueba, pero cobro porque estoy haciendo una sesión, estoy haciendo un trabajo. Se cobra todo. Y es una forma de valorarte también, ¿eh? Es una forma de valorarte. Porque si tú vas a decir, dices, hago una prueba, ¿eh? Es que no, como es una prueba te voy a pagar. Yo estoy haciendo un trabajo. Lo cobro. Si, lo cobro. Y por eso vas a trabajar ahí por 30 euros. Porque como no tienes carácter para decir esto, ¿cómo te va a pagar aquí otro? Entonces, los empresarios... Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Es lo que pasó a mí el sábado, yo lo dije, lo avisé con antemano, porque yo por las noches tengo un problema, que me sube mucho la tensión, soy hipertenso. Y yo el fin de semana pasado hice un bolo ahí en Alicante. Entonces, claro, por las noches se me dispara. Y querían que fuese a pinchar a las 12 de la noche, que es cuando se les baja el local. Ya se vacía. Porque no hacen sesión de tarde y de noche. Yo hablé y dije, escúchame, yo voy por la tarde. Hasta que aguante. Empecé a pinchar a las 6 de la tarde. Digo, pero yo por el hecho ya de... Si yo... Dure lo que dure. Si me entra la tensión, me tengo que ir al hospital o a mi casa. Digo, pero yo, que quede bien claro y firmado si hace falta, que yo, porque salga mi nombre en el cartel y ya en el flyer, yo cobro ya. Bueno, es póster, ¿eh? Yo por eso ya cobro. Si no, no hacemos nada y lo dejamos para donde esté mejor, lo que sea. Y el dueño me dijo, no, claro que sí, tú ya cobras. Digo, es que está bien claro, ¿no? Que no va a haber rollo, ¿no? No hay que ser que me ponga mal o me vaya a ir. Porque me encuentre mal y no vaya a cobrar. No, yo... La verdad es que... Al principio iba a ir para hacer dos horas, luego lo recortaron a... Que con una ya sabe bastante me dijeron, por si me entraban los dolores, y al final me tiré casi tres horas. Eh, os voy a decir una cosa. Hay un truquillo en el maravilloso mundo de los locales, y es que la gente monta concursos de diyokies. A coste cero, meten a seis diyokies o siete diyokies, una semana seguida se aborran dos meses de pagar un diyokie. Eso lo hacen muchos locales. Entonces, tú dices, sí, yo vengo a aceptar eso. Yo cobro tanto dinero. Ay, es que estoy gratuito. Hasta luego, chaval. No participáis. Porque, ¿qué dices hoy si no cobráis? ¿Pero eso qué es? Tú dices, mira, es fácil. Como yo no voy a cobrar, están todos imitados. Y eso el prestado lo entienden perfectamente. Lo entienden maravillosamente bien. Estamos todos locos, ¿no? Pues eso, hay locales importantes en la lista. Hacen varios concursos de diyokies y lo hacen. Y se tiran diyokies. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de un día, le dije a ti, bueno, ni me las condiciones y tal. No, pues nada, no tengo nada que hacer. No trabajo, no me apunto. Me distraigo. Y, claro, una cosa es que sea una sesión de muchos diyokies y tal, el típico concurso de diyokies y tal. Y otra cosa es que estés tú solo o dos diyokies en una noche durante varios días. Y yo, si esto se ve desde el medio de esa, tío, que es un tombo. Me estás culpando. Pero, claro, son gente que son jovencitos, que no tal, que les hace ilusión, tal, que no sé qué. Lo que te ofrecen, que te haya que hinchar allí, te hace ilusión. Pero, nada, va. Y voy. Pues no tengo nada que hacer. Sí, tengo nada que hacer. Valorarte. Eso es mejor que lo que estás haciendo. ¿Y quieres coger hora de vuelo? Pues en tu casa, hombre. Estás todo el viento, el día de hoy, lo que tú quieras. Pero no haces un tonto. Si tú en el empresario empiezas a enseñarles que tú no vas a cobrar, luego ya, ¿cómo le dice luego al empresario que sí que vas a cobrar, lo que quieres cobrar, lo que tú quieres? Si ya se empezaba ya diciendo que eres un pintamonas. Bueno, en principio hay que dejar muchas caras. Súper importante, lo repito, cultura musical. Y no cerraros en un estilo de música. Abriros. Escuchad de todo. Hay que escuchar de todo. ¿Eh, Oscar? Hasta luego. Hasta luego. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Gracias. Vamos. Vamos. Que vaya bien. Encantado.